Lo cierto es que un blog no produce dinero. Mi blog de la Nación Y desde que lo comencé en abril del año 2007 no ha sido una fuente de bienestar económico, no ha sido una fuente de sustento material, todo lo contrario. Mi blog me exige gastar dinero. No ha sido una fuente de bienestar económico, no ha sido una fuente de sustento material. Mi blog me exige gastar dinero. No ha sido una fuente de bienestar económico, no ha sido una fuente de sustento material. Mi blog me exige gastar dinero. El propio Twitter que cada mensaje enviado al extranjero cuesta un peso convertible, pues es una manera de irse los recursos personales muy rápidamente. Un blog no produce dinero. Un blog no produce dinero. Oye mami, pues no digas que yo no te lo apetí, tu apetirosa te va a crecer la nariz.